La Placa Alucina A la proyección de un video Para mover a México hacia un mejor futuro Hay que preservar nuestro patrimonio histórico y cultural Con el impulso del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto Realizamos importantes obras de reconstrucción de edificios históricos emblemáticos Restauramos lienzos de muralla y recuperamos espacios públicos Más gente de América, de Canadá, de Europa Están llegando aquí y viendo qué hermosa ciudad Igual toda la arquitectura de la ciudad Está preciosa, muy cuidada Pero mi motor de esta ciudad es muy preciosa Estamos muy felices de haberlo Para mover a México, estamos moviendo a Campeche Queremos compartir con el mundo entero nuestra riqueza histórica y cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!